Un saludo ¿Hm? ¿Ara? ¿Ara? 荷物よ 悪いけど 今話しかけないでくれるかしろ 均等さが大切なの Gracias por ver el video. No se levanta. No se levanta. Fue... No se levanta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Bueno... Sí, sí. ¿Cómo se puede hacer el estudio? ¿Cómo se puede hacer el estudio? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer el estudio? Sí. Este es tan rápido. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cómo se puede hacer el estudio? ¿Cómo se puede hacer el estudio? ¡Has sentido! ¡Has sentido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguirla? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No hay nada de eso, ¿no? Ahora, todavía no hay nada. Sí, pero... Este es el final de mi vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.